Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Podremos tener diferencias en la política doméstica y seguramente, aparte de las próximas sesiones, se votan distintos, eso es lógico y es normal, y nosotros como Leone Grillo, señor Leone Grillo, lo digo creo que no me toco porque todos lo van a comprender, tengo una madurez política que en este tipo de selección, todas diferencias se echaron. No están acá los que no votaron el régimen, no están acá los que no entienden de qué estamos hablando, no solo por Leone Grillo, sino también por el hotel, sino también por el país, que es un proyecto que vos estás llevando adelante. Cada día que uno se atrasa se pierden muchos millones de dólares, muchos millones de dólares, no solo para las empresas, sino para todos. La facturación que se pierde por día, no se lo voy a decir porque es muchísima, es muchísimo, entonces es muy importante que tratemos de no atrasarnos, por supuesto, muchas veces los que nos atrasamos somos nosotros, pero no tenemos que dar, si todos nos atrasamos mucho, no llegamos. No llegamos. Y para llegar inclusive a Europa hay que llegar en el 2021, por eso yo siempre digo que en el 2031 me voy de YPF. Hicimos lo que teníamos que hacer, nada más, ¿no? Y el adelanto de la decisión fue porque había un... era muy difícil la decisión. Primero era, teníamos que ver desde el punto de vista, si no había diferencias entre las compañías, entre las compañías, perdón, entre las provincias, y había claramente dado para el lado de Río Negro. Y como ustedes tomaron una decisión muy importante en la contestación de la carta, para no ser público, nada más, mucho menos, lo que lograron, y vos en especial, que no podíamos tomar la decisión rápido, porque era independiente de las decisiones que podían tomar en la otra provincia, nunca iban a igualar la situación. Entonces, en vez de estar matándonos políticamente, entrar en algo que no iba a ser positivo para nadie, teníamos nosotros los resultados y los adelantamos, porque no tenía sentido seguir esperando y entrar en algo que iba a terminar siendo un balanceo para todos, no solamente para nosotros de YPF, sino para ambas provincias también. Y por eso tomamos la decisión de hacerlo con anticipación, creo.